Hola, bienvenidos al canal de Ceramil Experts. En el siguiente vídeo os vamos a enseñar cómo diseñar una corona en el diente 22 con un cutback incisal o un cutback vestibular en forma de mamelones utilizando una biblioteca que tenemos instalada en nuestro software Exocad. En primer lugar vamos a seleccionar en el diente 22 la opción coge anatómica para poder hacer una aproximación anatómica en diseño y luego que el software nos dé la opción de la reducción y en este caso vamos a seleccionar la opción Solid FX Multilayer que es el zirconio supertranslúcido estratificado de Aman Girback en un color A1 para poder hacer un diseño y que después en la fase de producción la corona nos quede lo más estética posible y añadir una mínima cantidad de cerámica incisales y algún efecto en la parte únicamente incisal de la corona. Seleccionamos este grupo o en el odontograma estas opciones 21 y 22 y 23 piezas adyacentes en el 22 como hemos dicho coge anatómica y de 48 a 38 antagonista. En este caso vamos a utilizar la opción de antagonista dos modelos en articulador Artex CR lo que pasa que bueno el antagonista lo vamos a utilizar simplemente como un posicionador para saber dónde están nuestros dientes en la parte de abajo y que nos quede una oclusión suficientemente óptima. Bien, vamos a ello. En la primera fase del diseño de Exocad nos vamos a encontrar con el asistente orientación de los dos escaneados. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos que la cara oclusal de nuestras piezas está colocada de color modelo y el lado basal está colocado de color rojo. Si es así seleccionaremos la cara oclusal, pulsaremos el botón fijar en eje de vista, punto de vista y empezaremos con el diseño. La parte del asistente del articulador nos la vamos a saltar y vamos a ir directamente al diseño de la corona. Ahora seleccionaremos un punto en nuestra línea de reparación y el software Exocad automáticamente nos delimitará esa línea de reparación. Si queremos hacer algún tipo de modificación en la ventana modificar seleccionaremos bolita tras bolita para poder hacer una aproximación a nuestra línea de reparación mejor o más optimizada que la que el software nos ha propuesto de manera automática básicamente. Y en la siguiente fase tendremos la ventana como siempre en tercera instancia, ejes de inserción. En este caso es una corona unitaria, no es una ventana que tenga mucha, mucha, mucha importancia. Como siempre intentaremos encontrar la opción más favorable con menos colores rojos, presionamos el botón y hacia adelante. En este caso en la ventana a base de la estructura tenemos un muñón muy cónico, bastante expulsivo. No vamos a modificar la zona sin espacio de cemento porque además de ser un material como el zirconio que no tiene una adhesión química muy buena con el cemento y el muñón, como digo el tallado es muy cónico y bastante expulsivo. Vamos a favorecer un poco esa retención de nuestra rehabilitación con una zona de un milímetro de espacio sin cemento. Y lo que sí que vamos a modificar es en la ventana a margen la opción angulado para que el cuello de nuestra rehabilitación o en línea de aparación nos salga lo más fino posible y bueno, y tenga una adaptación anatómica lo más óptima, lo más anatómica posible que empuje lo mínimo a la encía. En este caso vamos a seleccionar para el diseño del cutback en contracciones la biblioteca Generic, que es una biblioteca que nos ofrece en la ventana de contracción la opción de los cutbacks vestibulares, incisales y timble. Vamos a buscar a la biblioteca Generic, que la tenemos, si no recuerdo mal, aquí. Y una vez tengamos la biblioteca, el diente colocado, seleccionado, vamos a hacer una aproximación anatómica que esté lo más optimizada posible. Vamos a ver, cara vestibular, una buena colocación, una buena inclinación y el otro está un poquito sobrepuesto, esta parte de aquí. Bien, bien. Lo vamos a dejar como vemos en pantalla. En la siguiente fase del asistente nos encontraremos el asistente del diseño libre. En el asistente del diseño libre, pues bueno, vamos a suavizar un poco estos vértices que más o menos se nos han creado por la parte esta de aquí para asimilarlo un poquito más a los dientes adyacentes que tenemos, a quitarlo un poquito más de barriga. Y nos vamos a fijar si en la parte con el antagonista tenemos algún contacto prematuro oclusal. En este caso sí. Vamos a ir a recortar las adaptaciones oclusales, oclusal, recortar interferencias. Ya tenemos una adaptación oclusal, como podéis ver, y luego una adaptación a los puntos de contacto para tener la adaptación a los puntos de contacto y adaptación a los puntos de contacto, como podemos ver aquí. Perfecto. Ya tenemos nuestra aproximación anatómica colocada y en la siguiente fase, en la ventana de contracción, nos encontraremos la ventana superior del librería reducida. En este caso tenemos diferentes opciones, como vais a ver en pantalla. La primera opción serían los cutbacks vestibulares, guardando al borde incisal una serie de cutbacks vestibulares anatómicos en forma de nomelón. Segunda opción sería un cutback únicamente incisal, como podéis ver en esta parte de aquí. Y en la tercera opción, que es una opción que no vamos a utilizar en este caso, porque no nos sirve para este tipo de trabajo que vamos a hacer, esta es la opción de la reducción comunión, de la timbre, de la famosa biblioteca de Amand Gearback. Aquí la podemos ver. En este caso no la vamos a utilizar. En este caso nos vamos a decidir por el incisal o el facial rights. En este caso vamos a seleccionar esta. Aplicaremos los cambios, aplicar, y de nuevo en la siguiente ventana tendremos un diseño libre para poder modificar, acortar o alargar nuestra forma anatómica. En el caso de que éramos los cutbacks incisales, pues los cutbacks incisales. Aquí veis cómo se adapta anatómicamente. Recordad que es un cutback de una intervención mínima. Esta opción lo que nos ofrece es el hecho de que tú tengas una adaptación anatómica buena y un cutback incisal mínimo para cargar el mínimo de cerámica. Prácticamente tener una corona monolítica de circonio supertranslúcido, pero bueno, con ese cutback incisal para añadirle esa caracterización en el borde incisal. Vamos a cortar un poquito el diente ya que el diente que tenemos en la pieza número 11 o 12 es bastante más cortito. Y en la siguiente fase tenemos nuestra pieza anatómica finalizada. Como podéis ver, es la anatomía de la biblioteca únicamente que nuestro software está ejerciendo unos cutbacks en la parte incisal para añadirle un mínimo de cerámica un poco más estética. Aquí tenéis el diseño. Muchísimas gracias por la atención. Nos vemos en el próximo... ¡Gracias! ¡Gracias!